saluditos seguidores como andamos saluditos de ayer como reyes y ahora como weyes miremos a ver si pues unos sueros porque la nata andamos bien puteado porque yo no pero ayer que decías que toque quién sabe qué chingado que todo pagaba la lumbre que vas a agarrar vas a agarrar un suero a un suero o que vas a agarrar pues wey un gatorade ya no más porque chingaron a mi compa el nini y ya quieres tú también a este tomar puro gayro saluditos ayer los seguidores como andas saluditos viejote saluditos aquí andamos amaneció rata o no amaneció rata que nombre saluditos viejotes ahí andamos dejen que Comanche pague saluditos seguidores saluditos como andamos este seguidores ahorita vamos a cambiarle lo que viene siendo el estereo al carro del sobrino y se los voy a poner Comanche dice que él sabe a ver si es cierto yo siento que algo va a salir mal a vas a empezar a chingar hombre yo no sé déjame hacer las putas cosas a mi toño que se vas a mirar ahí el cómo va a salir mal si aquí vienen las instrucciones a ver bueno aquí está todo ya traes todo lo que se ocupa de la ploga cómo no ya no ves que aquí está todo la ploga enseña la puerca enseña la puerca vamos a ver que sale este es el carro del Acura que Comanche le va a cambiar el estereo porque ahorita trae el original déjenme les digo cómo anda el carro se le va a cambiar el original y le va a poner otro estereo algo va a salir mal que yo no sé yo sólo sé que les voy a subir el vídeo para qué va a salir mal si aquí vienen las instrucciones de cómo va Toño sí viejo eso pero es para alguien que entienda bien las instrucciones ah güey usted no va a entender saluditos seguidores anda bien crudelio el ratón sienta la acción mi ratoncito cuál crudelio güey ayer te miré bien bien entrao mi perro qué pasó me miraste y qué bien entrao bien entrao dónde pisteando ay huela chingada quién se la disparó o qué que un puto me va a disparar de por sí que ya los seguidores ya nos traen está haciendo puto calor ya nos traen que diciendo que regálame ese pinche suetercito perro me queda ese puto suetercito no 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 cuál pinche regálame a mí quién me lo regaló o qué de por sí que los seguidores ya nos traen güey diciendo que que porcaría con Reto ya el otro día no llevamos nada tú sabes que el que invita a las pinches casas es el porque ellos van a tener toño no 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 lo va a llevar al menos que te inviten de padrino pues si te invitan de padrino va a ser obvio que vas a llegar con las mismas cosas pero si yo te invito a mi casa eh güey cállate para acá tengo un puto party cómo te voy a decir traete algo para que tomes no pero yo pienso que si de por cortesía tenemos que llevar al ratón ay pinche cortesía yo ahí si estoy con los seguidores la neta que si la cagamos no 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 el cabrón que bueno ya en mi pinche tierra se acostumbra que que el que invita vaga no en la sardina no se va así vámonos vámonos ya hay dos putos bailes que me invitan yo no voy a llevar que yo no voy a llegar con un puto cartón de ese ¿qué ratón? yo para qué chingado voy a traer cálmate un pinche del naño que nos invita ese güey y a poco quieres que traiga él tiene que tener allí vinimos a la casa de ratilla viejo te vira traer un doce para que después no lo viera chingando el güey que no traiga mira mira no tiene que chingar ni decir nada cuando él va para allá yo siempre le ando arrimando cocas, aguas y todo por lo menos hubiera traído la que se va a chingar mira es más si quiere darme si tiene bueno si no pues no trago nada güey él me invitó y lo tiene que tener seguidores en buena onda está bien que el comer chingira te dé un docecito o no a ver ustedes digan él tiene que tener aquí pues él nos invitó o que si nos invitó pero que trajeramos nosotros algo bien pero yo cuando uno lo invita para allá que él va a la casa yo no le digo que lleve algo yo siempre allí tengo y le ando ofreciendo al güey no pues tiene razón no lo debe de tener, el que invita es porque ya tiene algo a huevo y si no se quiere y si no pues y si no la chingue del bote saludo y todos estamos seguidores espérense mucho saluditos 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 que venga con el lonche para cocinar allí güey mientras acabas tú ya como que últimamente la lagañosa ya no te trae el baño la lagañosa Toño me yo he cansado hasta mi sobrino mira 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 yo tengo la mía o si yo no pues yo sé que usted tiene la lista exactamente dijo tata exactamente hace un mes dos semanas que tengo mi amor yo no estoy chingando donde aquí en México o en donde a ti que te importa ok no tengo que dar tanta puta explicación a ti bueno pero si los seguidores quieren saber que tiene que decir usted porque se queden con la voz de los cabrones algún de los sabrán pues si vamos ir vamos a ir a buena onda espérate pues espérate viejo venga para acá si vamos a ir vamos a ir y que se enoje a donde vas a ir me dijo una lagañosa mira me dijo bien clarito me lo traes como eso de las ya cuando se va haciendo y es no que piensas que soy? que piensas que yo soy un pendejo Que nomás dices, te voy a llevar y ya Entonces no quieres ir con la lagañosa No, es que no ¿Por qué puta voy a ir? Ok, vamos, lo voy a llevar con un cucuy Tampoco, güey, qué puto cucuy ¿Entonces? Ese te lo llevas tú ¿Entonces? ¿Entonces qué pues, viejo? Entonces, bueno No quiere a ningún puto lado, ¿entiendes? Es una chingada Yo tengo lo mío, ¿entiendes? Por favor Seguidores Ustedes me dicen cada rato Que le busque una lagañosa Como dicen en el rancho No reparta lo que no le cabe, güey Me dijeron Seguidores, ¿sí es cierto o no? Ustedes me dicen que le conseguí una lagañosa Ya le conseguí una Pero tú no quiere ir ¿Tú y yo qué más hago ahí yo? Yo no ocupo que me consigan, cabrón Bueno, nomás digo Ratón Le tengo una muy buena idea, perra Y esa idea ahorita bien, perra Jala O se amacha, güey Yo no puedo aceptar mientras no me explique ¿Qué le parece, güey? Bueno, y que los seguidores nos ayuden Si nos disfrazamos, güey Mira Tengo una idea, güey, para ser felices a los niños Yo me desfrazo de Santa Claus Como estoy gordito Simpaticón O sea, estoy pachoncito y todo el show Ya, pues nomás Poneme un pinche traje para ser Santa Claus ¿Ok? ¿Cómo ve? Jala, o sea, macha ¿Y yo de qué me voy a vestir o qué? No, pues del pinche del Grinch Del monillo verde y ese enojón ¿Qué? ¿Jala o qué? A ver Pues si te vistes tú, yo me he visto, güey Sí Arre, nos vamos al puto mola, sí Yo me he visto Y nos vamos al puto mola, sí Ah, güey, güey, sí voy ¿Pero tú también te vistes, güey? Sí, no, sí Yo me voy a desfrazar del gordito simpaticón de Santa Claus Y usted del Grinch Jala, o sea, macha Simón Para encargar los pinches Que tú también te vistes, güey Sí, pues Para encargar los pinches Tirolocos A mi modo, güey Pues órale Arre ¿Cómo ven, seguidores? Ya el ratón aceptó ¿Cómo ven? Buena idea, ¿no? Que sí, güey Hijo de su puta madre Qué perro feo estoy Ya nomás Ya valí, madre Lo más sin puto perro, güey Bigote A ver No, o sea Ah, pero él Pero él sí se echa sus pinches chelitas A gusto Y el pinche carro no le echa sus aceititos Y todo el pinche chelitas ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, ven, seguidores Luego anda Lo puedes estar llorando Que esta madre no tiene aceitiranes De las brecas Toda, pobre carreto Anda más ahí Con las puras ánimas Ahí nomás Ahí a ver A ver a lo que se va Mira ¿Cómo puta? No va a tener, güey No tiene, güey ¿Y qué? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Hasta acá, güey Hasta acá, güey Calma, tu pinche pedro ¿No creas que está como la tuya? La neta, güey Solamente una perra de la gente No, va a andar así No, seguidores ¿Y este para qué es, güey? Si le presiono aquí ¿Qué hace? Si le ¿Le saco el aire de aquí, güey? Dejado Ahí te lo saco ¡Deja, hombre! ¡Ay, perro! Pensé que iban a machucar Me voy a cerrar el pinche cobre Para que te jodan la puta, güey A ver, le doy así ¡Ay, ponle esa puta! A ver, pinche vas, güey Yo me chico No quiere, puede ser que doy Y si le doy No quiere ser que doy así